Bueno, creo que los 20 años de la Cámara Uruguaya de Turismo son un evento muy importante en el sentido de que esta es una actividad que es una cadena de valor muy atomizada muchas veces porque tiene muchas ramas de actividad, por lo tanto tener un conglomerado, tener agremiados alrededor de una Cámara, un conjunto de actividades tan diversas como las agencias de viaje, los transportistas, los hoteles, los restaurantes para los que diseñamos políticas públicas es muy importante. Bueno, realmente yo puedo hablar por estos últimos 8 años, tanto como subsecretaria y ahora desde mayo como ministra, creo que es una relación muy emblemática en el sentido de que es una relación muy buena, muy profunda, muy de agenda abierta en forma permanente, pero ninguna de las dos partes nos obviamos de decir realmente lo que pensamos y finalmente teniendo en claro lo que significa la marca país salimos después de ese debate siempre a trabajar en forma conjunta porque lo hemos dicho más de una vez, no se puede hablar de turismo si no hay una buena colaboración público-pública, es decir, el gobierno nacional con las intendencias y por suerte nosotros la tenemos y público-privada y en ese sentido, bueno, de verdad que en lo personal me siento muy orgullosa de haber sido parte de la construcción de un diálogo muy democrático pero muy esencial para el desarrollo de una actividad como es el turismo en el Uruguay.